desde los inicios de la exploración por parte de los españoles del continente americano ellos hacían lo que querían con personas con pueblos con imperios completos como el imperio azteca o el imperio inca ellos al igual podían firmar un tratado y después lo desconocían a su antojo a su libertad porque porque simple y sencillamente llevaban una autorización por parte de la corona española en tanto que alguien no estuviese bautizado ellos podían disponer libremente como si se tratara de un perro de una gallina o de cualquier cosa de una silla de una mesa un perro una gallina ellos no diferenciaban en cuestiones de derecho no había un estado de derecho que defendiese la integridad y la naturaleza de los seres humanos como diría la comisión de derechos humanos no respetaba la dignidad humana los derechos humanos se basan en el respeto a la dignidad humana y no existía ese respeto en tanto la persona no estuviese bautizada después cuando ya eran bautizados se inventaban una y mil pretextos para no reconocerle sus derechos como la diferenciación en diferentes castas sociales donde tampoco porque no aplicaba la misma ley porque no eran todos iguales eso ocurrió durante la época colonial se siguió viendo en la época del méxico independiente a pesar de que se llamaba estados unidos mexicanos la primera la segunda y la tercera república mexicana la primera república fue con la que se consigue la independencia después del de los dos años del imperio mexicano la primera república la segunda república es después de las luchas de la nación centralista que que hizo santana esa fue ya la segunda república con benito juárez y la tercera república fue ya después de la revolución mexicana cuando se hace el congreso constituyente en 1917 algunos aseveran y podrían decir que hubo incluso cuatro porque fue una antes de juárez antes de maximiliano y después de maximiliano ellos podrían considerar como la restauración como una cuarta república una tercera y la cuarta vendría siendo la del constituyente de 1917 sin embargo el estado de derecho fue perfeccionándose hasta y una y únicamente cuando surge la constitución de 1917 ya se ve la forma moderna que es la que nos rige hoy en día y la que protege los derechos tuyos de aquel y del otro de todos y cada uno de nosotros aunque aquí voy a hacer un paréntesis las comisiones de derechos humanos no si no revisten una utilidad mayor porque no son un ente sancionador si tú quieres ejercer o exigir justicia para ti para los tuyos o para alguien de tu de tu afecto lo debes hacer ante la autoridad judicial debes hacer un instrumento jurídico más no acudir a una comisión de derechos humanos que únicamente hace recomendaciones que si se atienden o no al arbitrio y al capricho de la autoridad en turno o de el organismo al cual fueron efectuadas por lo tanto yo diría que eso es un es lo que adolece la actual observación de los derechos humanos en méxico de que el estado de derecho siempre ha sido un talón de aquiles en méxico desde la época de la de la colonia desde el méxico colonial el méxico independiente y hoy en día nuestro estado de derecho adolece mucho y tiene que perfeccionarse porque por los niveles de impunidad cuando no hay una sanción para quien comete un acto indebido eso propicia que sucedan más actos indebidos que es el fenómeno que debemos reducir que se debe disminuir y además se deben reformar las comisiones de derechos humanos para que brinden y estén obligadas a brindar una asesoría legal y a entablar alguna defensa de la persona cuando se detecta que ha sido que han sido violados sus derechos humanos entonces hay que brindar otro tipo de asesoría otro pero obligada no no de que quieran o no sino una atención más integral porque si le damos la capacidad sancionadora a una comisión de derechos humanos ya sería una procuraduría y para eso existe la procuraduría entonces no se va no es sano duplicar y triplicar funciones cuando ya existe el organismo encargado de ello simplemente hay que velar por la integridad y la dignidad humana de las personas y de manera obligatoria otorgar una asistencia y una asesoría jurídica no a quien lo solicite sino de oficio por parte de las comisiones estatal y nacional de derechos humanos para que sirvan y funcionen y en realidad defiendan la dignidad humana si vemos y observamos a lo largo de la historia méxico es una gran nación durante la época colonial si hubiera sido un país independiente hubiera sido el más rico del mundo por lo tanto no debemos tomar malos ejemplos sino tomar lo bueno para avanzar en el futuro en el perfeccionamiento y en el mejoramiento de un mejor país afortunadamente el día de hoy se cuentan con más elementos a disposición y al alcance de las personas para hacer valer de una mejor manera sus derechos por lo tanto te invito a hacerte acopio de todos y cada uno de ellos para que hagas valer tu derecho y el respeto a tu dignidad humana opiniones habrá muchas tú que piensas tu amigo megóforo hasta pronto y un